¿Estás? ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Kedy! Y así es como sucede todo aquí Sin buscar una explicación formal La luna nos tentó y el sol Y será nuestro final Que llegue la mañana O se acabe el champán Y si quieres tal vez Nos volvemos a encontrar Mientras tanto esta ronda va por mí Tan solo te pido un favor No digas que me quieres Nada acerca del amor Disfrutemos Tanto volver Ya lo verás No digas que me quieres No digas que me quieres No digas que me quieres Unos días más No recordaré ni tu nombre Pero tú tendrás El mejor verano Toda tu vida Yo voy ajes que me exigal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!